Muy buenas tardes, estimados estudiantes de la titulación de Educación Infantil. Mi nombre es Nora Enrique y estoy a cargo de la materia de Aprendizaje y Desarrollo del Lenguaje. Vamos a revisar el tema de la conversación. La conversación es la demostración más evidente del diálogo entre los seres humanos. Mediante esta intercambiamos ideas y recibimos respuestas a nuestras preguntas. En el aula, la maestra debe propiciar sesiones conversacionales con los niños con la finalidad de ayudar a desarrollar su lenguaje. La maestra debe permitir que sus niños pequeños, sus alumnos, expresen sus sentimientos, sus emociones, sus comentarios, pero con su dirección. Sin las interrupciones, la maestra debe poner el tema de conversación para que los niños se sientan motivados y estimulados para poder comunicarse con sus demás compañeros. Sin dejar de lado la dirección que es importante en este tipo de sesiones con los niños. Gracias por ver el video.